Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es miércoles 18 de enero de 2023. La gobernadora de Dajabón reveló la confección y entrega de carnet de identificación para trabajadores haitianos indocumentados que cruzan la frontera para trabajar en labores agrícolas en esa provincia. El Banco Central informó que la Junta Monetaria autorizó la recolocación de 21.424.4 millones de los recursos del encaje legal para la canalización de préstamos para la construcción y adquisición de viviendas de bajo costo. El ministro de Turismo, David Collado, dijo en Madrid, España, a representantes de 200 agencias de viajes y tours operadores que República Dominicana cerró el 2022 como uno de los países líderes en el mundo en materia de recuperación de turismo en comparación con el año 2019. En el marco de la celebración de la Feria Internacional de Madrid FITUR 2023, el Banco de Reservas inauguró una oficina de representación en la capital española como parte de su estrategia para permitir a la diáspora dominicana gestionar servicios bancarios y asesoría financiera. En República Dominicana están dadas todas las condiciones para la expansión del cólera, ya que el hacinamiento, unido a otras condiciones sociales, económicas y ambientales en que vive la mayoría de la población dominicana, es un caldo de cultivo para ello. Médicos y ARS vuelven hoy a sentarse en otra ronda de negociaciones que busca un consenso entre las partes que ponga fin al conflicto que afecta la cobertura de atención médica a unos 2.5 millones de afiliados al sistema. Al menos 10 niños afectados con dengue permanecían hospitalizados ayer en los dos principales hospitales pediátricos del Gran Santo Domingo, de los cuales unos 4 se encuentran en condiciones complicadas. En esta edición también presentaremos la serie de investigación sobre las vicisitudes de la migración de dominicanos a través de Sur y Centroamérica, pasando por México hasta llegar ilegalmente a territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día. Gracias.